Regresamos aquí a la mesa caliente con una mujer de armas tomar. Se dice que la fortuna de Jenny Rivera es ahora 12 veces mayor desde su partida. Sin embargo, la matriarca de los Rivera ha dejado muy claro que ella no es millonaria ni que recibe dinero de nadie. Desde Los Ángeles vamos a saludar bien a Doña Rosa Rivera. ¡Bravo! Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Buen día. Igualmente, todo el mundo ha estado comentando que usted dijo que usted no es millonaria y que tampoco recibe dinero de nadie. Así que ha surgido toda esta pregunta, que si sus hijos la ayudan, que si no la ayudan económicamente. ¿Qué tiene que decir hoy, Doña Rosa? Mira, lo dije, ¿sabes por qué? No por quemar a mis hijos ni nada. Lo que pasa es que la gente en las redes te pide dinero prestado, te pide para enfermedades, te pide para la renta, te pide para todo. Entonces dije, no, yo voy a decirles que yo no soy millonaria. Y en realidad no soy millonaria. ¿Sabes qué, mija? Soy millonaria de amor. ¿Por qué? Porque Dios me ama, eso sí. Eso es cierto. Pero cuando estaba Jenny, sí me daba dinero ella, ella sí me daba. Entonces quedó de darme una gran cantidad, pero si no está escrito, papelito habla. Entonces, pues a mí fue la única que no me dio. Pero por eso no me ha faltado, yo vivo de, yo he vivido de mi pensión y de las casas de renta, entonces, pero pues eso no me da a mí para andar dando dinero a la gente. Ya entiendo. Entonces, Rosy sí me apoya porque Rosy vive conmigo, Rosy paga la casa, paga los recibos de la luz, de lo que haya que pagar. Entonces, ella sí está conmigo. Los hijos hombres me dan de vez en cuando, pero no soy millonaria. Entonces, mis hijos hombres me dan cuando voy a salir, tenga pa' que gaste, váyase con sus amigas a cenar o váyase a pasear. Entonces, Lupillo, nada menos el otro día sí me aventó dos mil dólares. ¡Ay, wow! ¡Amén! Sí, no, pero sí me dan. No quiere decir que hay una pensión que mis hijos me den, claro que no. Es que yo, mira, cuando me divorcié, no le pude sacar nada a mi matrimonio y todavía no he sacado ni un cinco. ¡Wow! Pero ahora, gracias a Dios, ahora trabajo, trabajo en las redes y las redes me dan para todos mis gastos, para cosas del doctor, porque a veces que tengo que pagar porque el Medicare no me cubra. Seguro. O algo así. Sabemos, qué caro. Doña Rosa, doña Rosa, pero ¿sabe qué? Un área de amor. Eso es lo más importante.